películas súper útiles que pueden ver este fin de semana en familia, incluyendo los más chiquititos de la casa, y todas las van a encontrar en Netflix. Así que voy a empezar con Orión y la oscuridad. Esta película muestra mucho lo que es la importancia de enfrentar los miedos, de encontrar la belleza en lo inesperado. Es una historia que inspira mucho y que puede ayudar a los niños y adultos a sobre... a... ¿cómo te digo? A superar todos estos miedos que pueden venir desde la infancia, en caso de los que estén ya mayores, de los padres, como de saber lidiar e identificar en el caso de los más pequeños. También tenemos Leo, esta es una tortuguita súper linda, que habla de aprovechar al... Bueno, sí, pero esto es como engañoso, ¿viste? Porque estaba soleado, pero... ¿Ves? Hacia un lado... Sí, está saliendo las nuequitas. Ajá, exacto. Está como que el sol bien bonito, las palmeras y todo. Y miras hacia el otro y como que no ves nada más que gris. O sea, eso es nuestro país hermoso, ¿no? Sí, la diversidad. Totalmente, totalmente. Bueno, y bueno, cada viernes aquí tratamos temas que están ligados sobre todo a tu área de especialidad, que es la psicopedagogía. Correcto, háblanos un poco acerca de esto y el tema que nos traes esta semana. Vale, Magdiel. Bueno, hablando del sol y las nubes, sabemos que esta temporada o esta época panameña siempre por lo menos hay un resfriado en casa. Así que hoy vengo a traerles películas súper útiles que pueden ver este fin de semana en familia, incluyendo los más chiquititos de la casa y todas las van a encontrar en Netflix. Así que voy a empezar con Orión y la oscuridad. Esta película muestra mucho lo que es la importancia de enfrentar los miedos, de encontrar la belleza en lo inesperado. Es una historia que inspira mucho y que puede ayudar a los niños y adultos a sobre... ¿Cómo te digo? A superar todos estos miedos que pueden venir desde la infancia, en caso de los que estén ya mayores, de los padres, como de saber lidiar e identificar en el caso de los más pequeños. También tenemos Leo, esta es una tortuguita súper linda, que habla de aprovechar al máximo la vida y aprovechar cada momento, porque a veces con la rutina, la rutina, andamos, vamos descontrolados en el tiempo y no sabemos a veces valorar esos pequeños momentitos del día que son de extrema felicidad simplemente porque nos cegamos con que ya es tarde, o que voy tarde, o que no hice la comida, o que tengo que hacer tareas, o que no sé qué. Pero a veces hay que tomarnos un break de ese ajetreo diario para aprovechar esos momentos y dar gracias por ese trabajo, por hacer las tareas, por ir al colegio, por tener esta familia. Entonces Leo habla un poco de lo que es esa vida preciosa y que debemos vivirla al máximo sin importar cuánto tiempo nos quede o cuánto tiempo falte, ¿no? O sea, depende de la cara y la manera en que nos vean. Para mí siempre es un día menos y la gente a veces me dice, no, no es un día menos, es un día más. Yo no, es un día menos. ¿Por qué? Porque es un día menos que tienes otra oportunidad. O sea, mañana no sabes si vas a tener la misma oportunidad que hoy, así que es un día menos de esa oportunidad, cualquiera que sea. Claro, siempre hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Pero antes de continuar, Angie, me llama la atención porque como psicopedagoga, ¿qué efecto tiene el hecho de ver películas? Porque, claro, regularmente usamos las películas para entretenernos o para ponerle algo divertido a los niños mientras que nos ocupamos. Pero hay oportunidades de usarlas para incentivar la imaginación y también para educarnos. Y ahora te pregunto también por el tema de las edades. Totalmente, no. Estas películas son para verlas desde el más chiquito. O sea, desde niños de un año, obviamente no podemos pretender que un niño de un año tenga la capacidad atencional de prestarle atención a una hora de película. No está bien ni siquiera que lo hagamos. Pero lo importante es que estas películas siempre se vean en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque es eso. A incentivar el ver un poco más allá, el ser empático con mi hijo, por lo menos en la película de Orión y la oscuridad, la primera que te dije, es lidiar con los miedos, reconocerlo. Entonces, como padres a veces tenemos muchísimos miedos y no los sabemos identificar. Entonces, a veces como que, ah, mira, a mi hijo también le da miedo la oscuridad. Entonces, ahí podemos hacer hasta un círculo de conversación relacionado a la película. En que, mira, cuando yo era chiquito también tenía miedo a la oscuridad porque, qué sé yo, vivía en una casa que estaba muy alejada de otras casas y entonces me da miedo. Y entonces, ya desde una película, desde un momento creativo, empiezas a tener un poco más de vinculación y empatía con todo el entorno familiar. Además que, como te digo, o sea, yo sé que ahorita en todas las casas hay un resfriado. Entonces, como que salir es un poco tedioso. Y pues, ¿para qué quedarse en casa aburrido sin hacer nada o cada quien por su lado? Pueden darse un tiempito y regalarse esa horita para ver una película que sea favorable para el desarrollo emocional de todos. Claro que sí. Oye, y esto es bien interesante porque es una forma en la que los niños también pueden aprovecharla. Ahora, estas películas también presentan algunos aspectos básicos que pudiéramos sacarle más provecho. O sea, te pregunto, comentarla con los hijos, las películas y explicarle cada cosa o preguntarles si entendieron. No sé, son prácticas que se me vienen a la mente. Sí, sí, como te digo, o sea, ver la película es simplemente la base de una actividad creativa y familiar. Después allí tú puedes decir, ay, mire, te acuerdas, o hasta en otro momento, el siguiente fin de semana o entre semana en una conversación, en la cena, en el almuerzo. Tú dices, ay, Pedrito, ¿te acuerdas de la película que vimos el sábado que hablaba sobre la tortuguita que había que valorar? Mira, ¿sabes qué me pasó hoy en el trabajo? Y fue esto y esto y esto. Y ya estás recordando algo, estás mencionando algo que ya viste en la película de un momento creativo que tuviste en familia. Y así mismo lo vas liderando y lo vas creando una extensión de una simple película a una actividad familiar un poco más diversa e intensa al reconocer un poco más el tema de las emociones familiares, ¿sabes? Y ser empáticos con la emoción familiar. Claro que sí. A ver, ¿qué otras películas tienes ahí en lista que puedas recomendarnos también para poder mirar este fin de semana? Vale, la siguiente, que es un poco más reciente, reciente es la de Hoy Sí, que es una película de decir siempre que sí. Es súper divertida y pues nos invita siempre a reflexionar y de esto lo hemos hablado ya en varios programas, el evitar el decir no constantemente, ¿no? Entonces esto habla de la familia, de la comunicación, de justamente lo que hablábamos, el disfrutar del presente. Este, este es una película que a mí me motiva muchísimo, sobre todo ahorita que yo estoy empezando mi maternidad, a siempre motivarme a darle lo mejor a mi hija en cuestiones de tiempo, ¿sabes? Y es lo que invito siempre a los padres con los que hablo o cuando van a mi centro a pedir alguna asesoría. O sea, a veces pedimos muchísimo, pero no damos lo suficiente. Entonces hay que regalarle a nuestros hijos mucho tiempo, mucha experiencia y brindarles ese tema cultural sobre todo. O sea, pasó la feria del libro, es muy importante que asistan a estas actividades culturales porque al final eso es lo que les va a quedar a los niños. El sí brindarles experiencias, el sí brindarles apoyo, el sí brindarles esa calidad y esa empatía ante su crecimiento y sus emociones. Entonces esta película de hoy sí habla un poco de eso, de disfrutar y regalarle el tiempo a nuestros hijos que merecen. Ahora Angie, no todos tenemos Netflix, pero ¿qué parámetros hay que tomar en cuenta? Sobre todo cuando estamos buscando alguna película que ver con nuestros hijos. No todos tenemos Netflix, ni tenemos tampoco todas las plataformas de streaming. ¿Y qué parámetros nos recomiendas que podemos utilizar sobre todo para cuando queremos buscar alguna buena película y que esta realmente cumpla su función de ser educativa? Bueno, mira, lo importante siempre es, en YouTube también hay muchísimas películas abiertas y completas y funcionales a lo que estamos hablando. Lo importante siempre es que cuando veamos el título de una película, que nos llame la atención justamente para compartir con nuestros hijos, es siempre indagar en los resumen que brinda la película. Si se puede ver antes, sería muchísimo mejor pensar que no haya ningún contenido, que no sea parte de lo que es nuestra crianza, si no utilizan un lenguaje, digamos, irrespetuoso. Es muy importante siempre como padres anticiparnos a lo que queremos que nuestros hijos vean cuando vamos a hacer una actividad familiar. Y esto aplica para películas, para juegos, para paseos, para todo. Es muy importante siempre averiguar mucho de qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a hacer para que no nos caiga a nosotros de sorpresa y al final cuando nuestros hijos nos pregunten por qué hace esto, por qué esto, estamos con un balde de agua fría porque no sabemos qué responder, porque no indagamos previamente lo que estábamos queriendo mostrarle a nuestros hijos. Claro que sí, importante. Y no poner cualquier caricatura porque es caricatura, sino por lo menos tomar el tiempo de mirar de qué trata la trama, qué es lo que están mirando, qué están transmitiendo. Yo me imagino que eso es importante. Totalmente. O sea, hay muchas comiquitas ahorita, caricaturas que son súper vacías y que no muestran la verdad ningún aprendizaje ni ninguna enseñanza. Y al final lo que queremos es dar un aprendizaje o una enseñanza a través de un momento divertido y creativo, que es ver una película en familia. Entonces no podemos llenarlo de cosas vacías. Es como cuando tú tienes una soda y te la vas a tomar con un carrizo. Si se acaba la soda y sigues aspirando por el carrizo, estás aspirando aire y aire es nada en este sentido, ¿me entiendes? Entonces lo mismo, llenamos a nuestros hijos de gases como ese gas que nos queda en la botella vacía. Vamos llenando a nuestros hijos de gases por nada. Entonces necesitamos siempre utilizar el tiempo a nuestro favor y para brindar cosas realmente importantes. Claro que sí. Últimas recomendaciones que te gustaría dejarnos en este tema que me parece muy pertinente y que muy pocas veces lo planteamos. Bueno, Miguel, como siempre, dedicarle tiempo a nuestros hijos es lo más valioso y sobre todo en estas épocas donde la tecnología quiere abrazarnos muy fuerte. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo a un lado y podemos utilizarla a nuestro favor viendo estas películas o teniendo un momento creativo con la tecnología, a favor de la tecnología, pero sin dejar esos objetivos. Como te digo, no llenarnos de gases, sino llenarnos de cosas realmente útiles e importantes. Como segunda recomendación es cero excusa, no es estoy cansado, no tengo tiempo, siempre hay tiempo. Simplemente nos falta organizarnos. Y como digo, estas películas tienen algo en común que es sobre todo brindarnos ese sentir del día a día y de aprovechar cada oportunidad. Al final los niños crecen increíblemente rápido y a veces decimos, ¿en qué momento pasó esto? Es que no te diste cuenta porque estabas tan apurado en el trabajo, tan apurado en el estudio, tan apurado en que sacara buenas notas, que no notaste lo crecido que estaba, lo grande que estaba, lo maduro que ha estado, pero porque has estado enfocado en otras cosas que no es en el crecimiento de tu hijo por decir, no tengo tiempo, no porque realmente haga falta. Bueno, siempre vale la pena tomar esos minutos para reflexionar y como bien lo dices, aprovechar bien el tiempo. Sí, es un día más, pero también es un día menos el que tenemos cada vez que pasa, así que el tiempo pasa y no se detiene. Angie, gracias por esos consejos. ¿Dónde te podemos encontrar? Magdiel, estoy en Instagram y en Facebook como Trabajando con Angie. Estoy en el centro, como siempre me pueden visitar ahí en Plaza Dorchester y me pueden inscribir en el WhatsApp 6027-4683. Claro que sí, Angie Vargas, psicopedagoga, gracias por acompañarnos. Aquí estaremos la próxima semana. Viernes también trayendo más consejos para los padres. Gracias, Magdiel, un besote grande. Feliz fin de semana, hasta pronto. Oiga, son las 3.53 de la tarde, llegando ya nuestra primera hora de programación. Vamos a seguir con más buena música, dentro de poco tendremos nuestro siguiente tema. Ayer estuvimos por el Teatro Nacional. Se trata, sí, del aniversario del ballet nacional que estuvo haciendo su apertura para esta gala de aniversario número 52. No es tarde vamos a estar hablando un poco acerca de esto y la escena que están presentando en el Teatro Nacional La Valladere. Sumamente interesante. Así que no se lo pierda, no se lo pierda. Ya eso lo veremos en unos minutos. Ahí los dejo, mientras tanto, con imágenes de la vía España, bastante fluida. Por ahí les muestro también cómo tenemos la calle 50. Mire que un solo carrito, dos, estoy contando. Ahí está ahora, así que si sale hasta ahora por acá, tiene cierta ventaja del tráfico fluido. Para un viernes no está nada mal, ¿eh? Así que, bueno, vamos con más buena música. Así que esto es All the American Rejects, They're the Dirty Little Secrets, es lo que escucha aquí. Tenemos a unos grandes invitados que nos acompañan. Y digo grandes y no es porque quiera halagarnos únicamente, sino por la labor que están haciendo. Nos acompañan desde el Instituto Panameño de Habilitación Especial, Catherine Civity. ¿Me escuchan bien? Correcto. ¿Y Demetrio? Jiménez. Jiménez, claro que sí. ¿Ustedes son profesores? Sí, ambos somos profesores de educación especial. Eso es espectacular. O sea, que están haciendo una labor sumamente importante en materia de inclusión. Y ahora, hablando precisamente de inclusión, quieren incluir a la comunidad. Que eso es lo bonito. Y es un segundo encuentro de inclusión. ¿Es así, Semi? Correcto. Sí, correcto. Más que todo, gracias por darnos el espacio y darnos esa oportunidad de promocionar aquí la segunda feria inclusiva del Instituto Panameño de Habilitación Especial a nivel de Panamá Oeste, donde nuestro lema será Nada Nos Limita. Y más que todo, nada nos limita porque estamos presentando proyectos de chicos, de estudiantes con cierto grado de discapacidad y necesidades educativas especiales, que es lo que queremos es concienciar a la población de que, como dice el Lema, nada nos limita. Así que, más que todo, los chicos nos pueden proyectar y transmitir esa seguridad en ellos para que todos, todos podamos decir, sí puedo, lo quiero, lo puedo lograr. Esta es una feria que busca llevar el talento de estos jóvenes a las comunidades para que conozcan un poco acerca de esto. Esto se va a estar desarrollando en Panamá Oeste. ¿En qué área específicamente, profesor? Muchas gracias, ante todo, sí, la feria será en el anfiteatro del Parque Libertadores de Panamá Oeste y, bueno, el día sería el 29 de agosto en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y, bueno, como lo dijiste, realmente lo que busca la feria, el objetivo es promocionar los materiales, todo lo que realizan los chicos en los talleres, los diferentes talleres que ellos cursan y, a su vez, también van a tener algunas presentaciones y los artistas de ese día de la feria van a ser los propios chicos que están en el área de discapacidad del área oeste de Panamá Oeste. Bueno, esta es la segunda edición. Ustedes tuvieron una el año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia, no? Y ahorita nos habla también cómo lo recibieron los niños, cómo sintieron esa acogida. Bueno, definitivamente se sintió una vibra tan positiva por parte de familiares, por parte del equipo docente, el equipo técnico que también trabaja con nosotros, la comunidad en sí, cómo nos dieron la bienvenida. Conocieron situaciones, conocían condiciones, el manejo de las mismas y dónde se necesita ir para ser atendido con dicha discapacidad o una necesidad y ser evaluado. Entonces, siento que esa feria nos abrió las puertas, más que todo a la población, de conocer más. No es solamente un nombre, no solamente una condición, sino que nos enseña a todos manejar esa persona con esa discapacidad o con ese diagnóstico, saber cómo lo podemos manejar, cómo podemos llegarle. No hay que temerles, no. Son personas igual que todos nosotros. Sí, tenemos un grado de discapacidad o necesidad, pero es importante conocer el manejo para las personas y darle todo el apoyo necesario. Y para eso está el equipo técnico también. Estos niños son todos de la regional de Panamá Oeste o van a ir también de otras escuelas? La actividad más que todo se trata de los chicos que están en la zona, en el área de Panamá Oeste, desde Veracruz hasta San Carlos. Ahí tenemos presencia en diferentes escuelas, hay muchos que están incluidos y en la sede central de Panamá Oeste que queda en La Chorrera, donde sí se llaman, le dicen plantas, donde ahí ya tenemos diferentes talleres también. Quería aportar un poquito sobre lo que había conversado la compañera, es que aparte de la población y también nos apoyaron algunas empresas o entidades gubernamentales y también dieron un servicio para esta feria, también vamos a contar con el apoyo de algunos, como ejemplo, Minsa, Senan, Los Caninos de la Policía. Van a haber varias entidades que van a tener sus stands donde ellos van a brindar, ofertar, creo que va a haber un evento de tirolesa. También, claro que sí, bastante dinámico, exclusivo para también los chicos, para que puedan, todas las entidades también puedan aportar su granito de arena y bueno, más que todo también abrir ese espacio para que ellos conozcan nuestras debilidades y así poder brindarnos el apoyo. Entonces, siento que esta feria es como un boom ahora en Panamá Oeste, todos preguntan, consultan, quiero ir, quiero conocer y eso es bastante importante, ¿no? Así que les exhortamos pues el 29 de agosto en el Parque Libertador y no importa si usted es de la ciudad, si usted está pasando por el área y usted está de 9, transitando de 9 de la mañana hasta 2 de la tarde, le invitamos a que pase al Parque Libertador para que pueda conocer más de la Feria Inclusiva IPE. Y que conozca a Chorrera, por supuesto, se vive su chichemito de allí. Por supuesto, claro, yo, claro que sí. Tengo que preguntarle porque la feria me imagino que también va a tener productos que hacen los muchachos, yo he escuchado a muchas personas que les gusta algunas de las cosas que se hacen en las instalaciones del IPE y las buscan mucho porque son muy buenas, de muy buena calidad. Bueno, allá contamos con los talleres, por lo menos en el IPE Planta, de evanistería, de soldadura, hay belleza, gastronomía, granja ecológica y comercio para la industria. De esos talleres, algunos van a tener stands donde van a estar ofertando o dándole al público la fabricación de algunos muebles que han hecho, tanto evanistería como soldadura, tengo entendido que tienen muebles, creo que la parte de belleza va a tener un área para que las personas de repente puedan ver, se puedan atender de repente las uñas, el cabello, cosas como esta. Y gastronomía de repente les va a dar algún tipo de insumos que ellos realizan o que hacen dentro de sus clases. Y van a ver muchas otras cosas que de repente de las demás escuelas y de los otros chicos también van a ofrecerle al público en general. Sí, así que está buenísimo. O sea, que para que vaya y se lleve alguna sorpresa. Y claro, y a lo mejor encuentra algo que estaba buscando. Y yo lo resalto porque escucha mucha gente que me dice, sí, oye, voy a IPE a buscar tal cosa. Entonces yo, mira, no sabía. Hace un tiempo me entendí que vendían cosas y es muy bueno porque ayuda a que los niños sientan que su trabajo realmente tiene un valor y en efecto lo tiene. Tengo que preguntarle cuál es la experiencia que ustedes como profesores captan de los niños cuando participan de estos eventos y ven cómo las personas los reciben. Bueno, la satisfacción para nosotros más que todo es esa sonrisa. Ese brillo en sus ojos, eso es una experiencia inolvidable. Con su sonrisa, con su rostro, ellos nos demuestran a nosotros gracias por tomarme en cuenta. Gracias, mi trabajo vale. Yo puedo al igual que ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por darme la bienvenida. Gracias por permitirme estar allá arriba y participar igual que tú, igual que mi amigo, igual que mi vecino. Entonces para mí yo siento que es una experiencia enriquecedora. Y no solamente tanto con los niños, sino los padres. Los padres saber que mi hijo me lo tomaron en cuenta para esta actividad. Yo siento que a ellos los llena muchísimo porque hay muchas veces en que se les hace muy difícil. Para serte sincera, se les hace muy difícil. Me dicen, es que me cerraron las puertas. O no puedo aquí, no puedo allá. Pero yo siento que aquí me están dando más información. Y yo siento que puedo ir a otra institución para buscar ese apoyo y darle seguimiento. Y esa feria siento que, como docente, me ha dado la experiencia. Me ha dado ese enriquecimiento de que padres me han dicho, gracias, maestra. O gracias al profesor. O gracias, licenciada. No conocía esto. Ahora lo conozco. ¿Cuándo será la próxima? Entonces, ya, como quien dice, vamos a tener que ir pensando en otros proyectitos. Porque sí estamos viendo el fruto de... Hacer más de una feria al año. Porque está... Sí, hay proyectitos allí que queremos. Pero hay que... Esta feria es netamente chorrerana. Nace en Panamá Oeste. Por ahora, tengo entendido que en Panamá Oeste es que se ha hecho un estilo de feria. O sea, nuestra sede principal es Panamá, en Betania. Claro. Que es donde están los talleres que tú dices, la confección de banderas, de muebles y todo lo demás. Pero ya esto es otro nivel, ¿no? Con trabajadores y todo. Acá son estudiantes los que están fabricando las actividades. Bueno, como experiencia, lo que acaba de hablar mi compañera, tenemos chicos que de repente tienen un talento oculto que nadie conocía. Y ese es el momento para ellos de brillar. Entonces, se les da esa oportunidad de subirse a un escenario con público. Y bueno, anécdota, un solo chico lleva como 20 familiares. Exacto. A que le haga la barra, el guau y todo lo demás. Entonces, cuando ya ellos salen del... Ellos son unos artistas y ellos... O sea, realmente los artistas que van a presentarse son ellos mismos. Y los familiares también contentos porque es una oportunidad para ellos de poder mirarlo. O sea, qué lindo que este tipo de actividad se esté realizando y que se promueva. Y ojalá que se pueda copiar el modelo o se pueda compartir en otras regiones del país. Recuérdenos entonces, Segunda Feria Inclusiva del IPE, Panamá Oeste, nada nos limita. Va a ser el jueves 29, ¿no? El lugar y la hora. Correcto. Les reiteramos la invitación. Es la Segunda Feria Inclusiva. Con el lema, nada nos limita. El jueves 29 de agosto en el Parque Libertador. Específicamente en el Amfiteatro. En un horario de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Habrá muchas sorpresas. No se lo pueden perder. Bueno, así tal cual. Hay que ir y no perderse esta oportunidad de compartir también y llevarse esa bonita experiencia. Quiero agradecerles a la profesora Katherine Simití, también al profesor Demetrio Jiménez. Ambos son de la sección regional de Panamá Oeste, ¿no? Extensión de Panamá Oeste. Del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Así que, qué bueno que estén sacando a los estudiantes de las aulas. Correcto. Es sumamente importante y que haya ese acercamiento. Así que, bueno, hasta una próxima ocasión. Y nos contarán cuáles son las otras actividades que tienen para este segmento de la población. Así que nosotros nos vamos a algo más de música y regresamos ya con la parte final de Relax aquí por Radio Hancón. Vamos a la danza, lo que le hemos dado a nuestra vida, nuestra juventud al ballet nacional. Desde el INAC, ahora al Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Claro que sí, una gala sumamente impresionante, muy conmovedora desde el punto de vista de la cantidad de talento que estuvo sobre ese escenario. Yo tengo que preguntarle qué significa para ustedes, en estos 52 años que tiene el ballet nacional, ver a estos talentos jóvenes y que todos son muy profesionales presentándose en este Teatro Nacional, la primera casa del arte panameño. Claro, sí. Para nosotros, para mí es de verdad muy maravilloso. maravilloso, me hace recordar cada vez que viene el aniversario, de verdad cada uno de nosotros nos recordamos muchas cosas, nuestras vivencias, cuando empezamos como estudiantes. Y recordamos, por supuesto, a nuestros profesores, a los grandes soñadores que un día soñaron por 1960, que en Panamá debería haber ballet nacional a nivel profesional. Yo creo que este es, se merecen, ellos un honor, un honor, los grandes maestros que soñaron que algún día íbamos a estar, ¿no? Así que agradecido. Y ver, por supuesto, jóvenes que de alguna manera fueron nuestros estudiantes en la escuela de danza, en las academias, diferentes academias de la danza. Y hoy verlos a ellos es de verdad una experiencia excelente. Creo que las palabras quedan cortas para uno. A veces como aceptan que la vejez, nos estamos envejeciendo de manera maravillosa. Ver a estos jóvenes que un día pasaron con nosotros, hoy son futuros bailarines profesionales aquí en Panamá. Por supuesto que sí, tengo que preguntarle, porque lo que vemos hoy es el fruto de muchos años de esfuerzo. Pero, ¿cómo fueron esos inicios usted como coreógrafo que usted mencionaba y hacía mención a grandes maestros que han pasado por este ballet nacional que hoy puede hacer gala de esos 52 años? No ha sido fácil, me imagino, llegar hasta este punto. Sí, claro, claro. Yo creo que todas las cosas por algo tenemos dos brazos, creo. Hay momentos muy buenos, hay momentos interesantes. Bueno, es la vida misma, ¿no? Y además estamos incertos dentro del movimiento social panameño. Somos panameños, pertenecemos a este país. Todo lo que nos afecta de manera directa e indirecta a nivel político, económico, nos afecta social, culturalmente. Entonces, esto ha sido, durante estos 52 años ha sido maravilloso ver en ese sentido cómo el ballet, la danza académica, ha aportado al Estado. Ha aportado desarrollando la cultura de nuestro país, educando a los jóvenes que quizás, dos, tres, cuatro que sean, que vienen de una clase social humilde, que hoy puedan vivir de manera excelente, maravillosa, haciendo la danza. Creo que eso ha sido uno de los grandes aportes durante estos medio siglos de vida del ballet nacional, al desarrollo cultural del país, poder haber tomado jóvenes que se dediquen a la danza. Y esto contribuye, claro, y esto de algún modo también contribuye a la profesionalización del arte y sobre todo de la danza en el país, que más allá de verse como algo que nos gusta, como un hobby para algunos, se puede convertir en un modelo de vida. Y vivir y subsistir con esto, creo que es el sueño de cualquier profesional en distintas áreas. ¿Cómo ha sentido la evolución también del público en general en un país como el nuestro, que es tan diverso y sobre todo cuando hablamos de términos tan específicos como el ballet? Para algunos parecerá como que, bueno, no es mi estilo o sí, porque es muy amplio. Hablar de danza en Panamá, precisamente en Panamá de danza, es hablar de muchas cosas, de Congo, de los bailes folclóricos, de los bailes de nuestros pueblos originarios, y ahora el ballet, que es una influencia netamente europea. Sí, sí, no, definitivamente yo creo que ha sido muy interesante. Yo soy un cuna, ¿no? Definitivamente tengo muchas... La danza ha sido demasiado beneficiosa personalmente para mí, lo puedo negar, y no solamente a mí, sino a muchos jóvenes aquí en nuestro país. También debemos recordar que por muchos prejuicios sociales, culturalmente podemos hablar, siempre la danza de alguna manera se ha visto como negativa, pues digamos que no es para los hombres, solamente para los niños. Efectivamente, lo dices muy bien, lo dices, lo expresas muy bien. Por el hecho de no tener un nivel cultural para decir que la danza es una profesión, muchos entonces aquí hemos pensado que quizás es un entretenimiento, ¿no? Bueno, si vamos a eso, todo empieza con un entretenimiento, ¿no? Todo empieza con la educación, ¿ya? Y eso ha sido el pilar muy fundamental para nosotros, que los jóvenes entraran de manera, pensando que ese entretenimiento, y vamos inculgando poco a poco a ellos, solidificando su formación para que vea que esa danza que nosotros enseñamos, esa danza que hacemos, hay una palabra importante que usamos que es interpretación. Nosotros interpretamos historia, no hacemos danza por bailar. Panamá es un país riquísimo, ¿sí? Una visión antropológica, podríamos decir, no solamente danza es ballet. No, hay muchas danzas aquí en Panamá, definitivamente, pero en ese campo del ballet es parte de la gran danza que tiene aporte cultural occidental, que hemos de alguna manera aceptado ser parte, que sea parte de la cultura panameña universal. Pero eso no quiere decir que el ballet nacional, como tal, siempre nos dedicamos a eso. No, al contrario, yo durante estos 50 años hemos tenido obras nacionales, obras basadas en literatura panameña, ¿no? Hace año pasado, hace dos años, si no me falla la memoria, hicimos la Cucarachita Mandinga de Rogelio Sinan. O sea, siempre ballet ha tenido, a pesar que nuestra especialidad es ballet clásico, siempre hemos tenido tratar de mantener nuestra identidad con nuestro arte, con nuestra cultura. Y en ese sentido, tengo que preguntar, tomando lo que usted acaba de decir de la interpretación, porque es una forma también de expresar a través de este acto artístico, la cultura y las adaptaciones que se hacen, también tienen algo de panameño, ¿no? De nuestro propio toque. ¿Cómo se hace esa adaptación? Y le pregunto a usted como coreógrafo, ¿no? Porque es una actividad bien complicada, me imagino, el tratar de poner en escena y sobre todo cuando son obras traídas de afuera, incluso las nuestras. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que son estudios. Mira, yo pienso que no hay una obra que no sea adaptada, ¿no? Donde estemos nosotros, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, cada país intenta, Cuba intenta mantener siempre la identidad. Eso no quiere decir que nos quedemos apartando del mundo, ¿no? Yo creo que primero, para empezar, hay una conciencia de ser, de saber quiénes somos. No somos panameños, tenemos una cultura muy rica, cultura negra, cultura indígena, cultura europea. Es una mezcla, de verdad, que es una potencia que tenemos. Yo estoy seguro que casi el día que logremos tener conciencia de esa unión de culturas, somos un país, neta, culturalmente vamos a ser muy fuertes con nuestra identidad. Así que muchos coreógrafos, muchos bailarines, yo creo que no, y no dejamos, nunca pensamos quiénes somos, ¿no? Siempre estamos pensando de nuestras raíces. Vale Nacional como tal no se escapa de nuestra realidad, ¿no? Además que siempre estamos leyendo los grandes maestros cuando uno descubre que uno es grande no por inventar, por crear, por crear una obra. Uno es grande porque creas algo original basado en tu cultura. Eso es lo que te hace original a uno. Y el Ballet Nacional de Panamá en 50 años ha hecho eso, ha adaptado a nuestro quehacer cultural, a nuestra identidad, los ballets. Cuerpos panameños, no sé si usted habla como, yo entiendo que viste ayer, viste a los jóvenes, son cuervos panameños, ¿no? Haciendo una obra clásica de corte internacional. Eso es lo que hace a nosotros maravilloso, rico, exuberante, ¿no? A nuestra manera. Claro, y he tenido la oportunidad de ver al Ballet Nacional en escena en distintas ocasiones. He visto rostros que ya se me hacen muy familiares. Y eso habla mucho también de esa continuidad, ¿no? Y tengo que preguntarte sobre ese talento panameño que se está involucrando. ¿Hay espacio para aquellos que aspiran a formar parte de un cuerpo de danza como este que estamos hablando, que literal, digamos, es como ese pináculo, ¿no? En el país. Sí, sí. No, muy bien. Antes de responder de yo, yo creo que usted comentaba sobre el público. Es maravilloso, sí. Yo siento que el público panameño ha respondido muy bien al Ballet Nacional de Panamá. Siempre hemos tenido apoyo. Siempre los teatros han sido... De cada vez cuando presentamos, el teatro siempre ha estado lleno. Eso nos alegra bastante. ¿Eso qué quiere decir? Y usted lo dice muy bien. Bien, yo soy de la década de los ochentas, noventas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, yo iba por circunstancias de la vida a ver al Ballet Nacional. Admiraba a mis maestros, ¿no? Alberto González, Andrés Nieto, José Armando Villamil, ¿no? Ellos, siempre yo tengo recuerdos de ellos bailando, ¿no? Y no faltaba. Entonces, es como una cultura. Entonces, nuestro público actual ha sido así. Hoy siguen. Ahora están viendo nuevos rostros. Eso también es muy interesante. Han sido fieles con nosotros, porque siento que se ha identificado con nosotros. Gracias a Dios, creo, pienso que no lo hemos faltado. Los jóvenes, yo siento que, como yo decía anteriormente, somos un grupo social vivo, ¿no? No somos robots, somos parte de este país, el proceso. Entonces, siempre hay jóvenes. Yo creo que en ese sentido, cada gobierno ha hecho un esfuerzo para poder abrir más campo de trabajo a los jóvenes. Aunque ha sido lento, pero quiere decir que no se ha hecho, sí se ha hecho bastante. Ahora, escuchando el discurso de ayer, de la ministra, que digo que iba a haber una audición. O sea, que hay oportunidad para que otros jóvenes que quieren entrar al Ballet Nacional puedan ingresar en la audición. Quiere decir que nos vamos a solidificar más, vamos a tener más jóvenes. Ahorita solamente tenemos 36 bailarines. Quizás de aquí a un mes ya tengamos 40 bailarines. Lo ideal sería que tuviéramos 60 bailarines y poder estar bailando cada mes, cada dos meses. Claro, ahora también nos dificulta. O sea, como el Ballet es cuerpo, tampoco hay que maltratar el cuerpo, porque también el cuerpo necesita descansar. Ojalá, por eso, sí, sí, hay una gran apertura ahorita para la ministra Eugenia de querer abrir un espacio para los nuevos integrantes del Ballet Nacional. Claro que sí. Bueno, usted ya respondió parte de mi siguiente pregunta y era esa respuesta del público, ¿no? Que parece que ya lo está cogiendo y que le gusta, porque ya las personas dicen, hay una función del Ballet, quiero ir, quiero ir a verla. Y como le decía, ya para mí hay varios rostros que se presentan, que son conocidos y ya es fácil identificarlos y saber quiénes son los que están allí. Ya hay nombres, ya se puede hablar nuevamente, digamos, de nombres. Y yo les quiero preguntar también, desde la perspectiva del Ballet Nacional, cómo han sentido, porque pareciera que hay un resurgimiento, ¿no? Como que hay más oportunidades para presentaciones y como que hay un auge. En este momento pareciera que hay un auge en el tema artístico en el país. Sí, 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 sí. De verdad, estimado, me alegra mucho escuchar lo que usted acaba de decir, ¿no? No somos anónimos y yo creo que eso es excelente, que una persona te pueda reconocer. ¡Guau, mira, yo conozco a esa bailarina! Yo crecí así, yo sabía cada uno de los bailarines quiénes eran, ¿no? ¡Guau! La verdad, me da mucha satisfacción escuchar eso, que ya puedes decir, es un lujo decir, que ya puedo decir nombres de los bailarines, cada uno se identifica, quién es nuestra primera figura, quiénes son los... Me parece excelente. Sí, yo creo que tenemos una promesa, tenemos un futuro, de verdad, siento que tenemos muy esperanzador, ¿no? Acaban de este año, tenemos un espacio nuevo, creo que Panamá nunca había tenido un espacio para el arte como tal, ¿no? Ciudad de las Artes, que fue inaugurado. Entonces, de alguna manera, poco a poco, apenas llevamos como cuatro, cinco, cuatro meses, creo que poco a poco vamos a ir adaptando a este espacio que exige, pues un espacio muy grande que exige que tiene que habitar, tiene que haber algo. Entonces, yo creo que nos va a obligar a nosotros a hacer esfuerzos extras. Y eso nos obliga, quiere decir, que nos obliga a tener más funciones, pero para funciones necesitamos más personal, ¿no? Lo dices muy bien. Sí, hay mucho movimiento, me parece... Yo crecí en la década del 80, yo creo que como que necesitamos de pronto despabilarnos un poco una crisis en la sociedad para que cada uno que estamos dormidos se levante, ¿no? Yo creo que ese es el momento que estamos a nivel político, a nivel cultural, como que nos están inquietando la sociedad. La sociedad nos está exigiendo, oye, tienen que haber algo. Entonces, yo siento que lo... Y lo dices muy bien. Yo creo que sí nos está exigiendo, hay mucho movimiento. Teatro Nacional, su agenda está llenísima, los otros teatros... Lástima que no tenemos más teatros. Yo siento que ha sido un gran termómetro, ¿no? El auge de las funciones de diferentes tipos de arte, danza, cine, hay teatro, hay musicales, ¿no? Conuntos folclóricos. Me parece muy interesante, es una visión muy positiva de nuestro país a nivel cultural. Todas estas presentaciones, y como artista creo que usted lo puede decir mejor que yo, sirven para un desahogo en medio de tanto problema social, político que existe. Creo que eso no es una novedad. Eso, pues, digamos, es una forma que la sociedad se encuentra para poder distraerse un momento y también para poder, cómo no, expresar lo que no se puede decir abiertamente. El teatro ha servido también para ese tipo de expresiones, sobre todo en regiones tan convulsas como lo ha sido la América Latina en las últimas décadas. Pero... Sí, definitivamente yo pienso que yo siento que uno de los movimientos sociales que de alguna manera incide en todas las líneas vertical, horizontal o licua es el arte, ¿no? Creo que el arte ha sido a nivel de la humanidad, de la cultura occidental, y no solamente occidental, sino a nivel cultural de todos los pueblos, el arte ha sido el arma que ha mantenido la identidad de un país, ¿no? Yo no sé por qué se le ha dicho que nosotros no tengamos poder, cuarto poder. Yo creo que deberíamos ser primer poder, ¿no? Porque de alguna manera, y lo declaras bien, uno piensa que yendo a una función te distraes, al contrario. Si es un buen trabajo, te hace pensar, ¿no? Te hace reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, con nuestra realidad, en nuestra América Latina, ¿no? Y en ese sentido, es un aporte, ¿no? Es un aporte de nuestra forma de expresar con el cuerpo, ¿no? Lo que queremos decir. Y totalmente, digo, cosas que son muy serias, se pueden decir a través de la expresión de la danza o del teatro, y reírse con ello sin ofenderse. Creo que son espacios seguros para la libre expresión. Pero también usted mencionaba algo importante, y es la necesidad de crear más espacios. Y yo tengo que preguntarle, como valet nacional, esa inclusión que se hace al resto del país. Porque hemos visto que en distintos sectores del país se buscan levantar, en el caso de Colón, por ejemplo, o en Chiriquí, en donde solemos ser muy regionalistas, pero al final todo se termina concentrando siempre en la ciudad capital. ¿Hay planes también para hacer que estos modelos, o el modelo que tiene el valet, que ha sido muy exitoso, porque se ha visto con el crecimiento que ha tenido en los últimos años, se pueda replicar o dar esa oportunidad a los que están en otras partes del país? Claro, 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 claro. En estos 52 años han pasado muchas cosas interesantes. Como yo decía en el principio, yo creo que dado nosotros hoy, los que somos profesores, somos coreógrafos del Valet Nacional, hemos dado nuestras vidas maravillosas de nuestra juventud a la danza académica panameña. Durante estos años yo fui bailarín del Valet Nacional, estudié en la Escuela Nacional de Danza, y ahora soy coreógrafo, parte de los maestros. Hemos viajado al interior, por supuesto que sí. Siempre hemos proyectado, siempre hemos querido, siempre hemos dicho que hay que plantear, hay que ir allá. Lo que ha sido muy difícil es que los gobiernos nos escuchen para crear ese tipo de espacios, pero que sean permanentes. Si es necesario, ahora el Colón, que tiene un espacio importante, ojalá que se pueda explotar, Chiriquí no tiene un teatro, Santiago, las provincias casi no tienen. Yo creo que tenemos que empezar a pensar. Si empezamos a pensar en qué año se fundó el Teatro Nacional, 1907, casi por ahí, creo que si no me equivoco, ya no se hizo más teatro, hasta Teatro Anayansi, 1979, son casi 60 cuantos años más, y después no hicimos más lo que tenemos, Teatro Balboa, Teatro Anita Villa, Teatro Balboa, lo hicieron los norteamericanos, ¿no? Ahora yo creo que ya es momento, ya es momento que alguien, ojalá, ojalá alguien que nos escuche también, empecemos a proyectar, a pensar, necesitamos crear más espacios físicos para el interior. Definitivamente es que sí es necesario. El ballet nacional, especialmente, sí hemos viajado, casi a todas las provincias, a presentarnos. De verdad que el público es fenomenal. En el interior, siempre, dos días que presentemos, siempre, el ballet nacional ha sido recibido de manera excepcional. Sí, de verdad que eso nos obliga a pensar que sí es necesario crear espacios físicos convenientes para las artes en el interior. Claro, sería bonito decir, Guau, que el ballet se va a presentar en el Teatro de Bocas del Toro, de Veraguas. Vale la pena pensar que puede ser posible. Eso sonó de verdad que increíble decir, el ballet nacional, más en el Teatro Boquete, de Chiriquí, de 12 épocas del Toro, en la Feria del Mar, no sé, en Santiago. O sea, sería genial, sería... Espero, espero, espero ver por lo menos lo que me queda de la vida de nosotros, los maestros del ballet nacional, por lo menos inaugurar un teatro en el interior. Sería de verdad maravilloso, milagroso. Claro, y estoy seguro que muchos que nos escuchan en el interior en este momento dirán, sí, por favor, tienen razón, hay que pensar también en nuestras provincias. Me quedan unas dos últimas preguntas. Este año se presenta la Valladere, ¿lo dije bien? Sí, sí, Valladere, sí. Hablen un poco acerca de esto, y por supuesto, esta obra se está presentando hoy viernes y mañana sábado. ¿Todavía hay espacio? ¿Cómo se puede hacer para poder ir a...? Sí, 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 hay entrada, hay entrada. Nosotros hemos querido, para nuestro 52 aniversario, sí hemos, los maestros, la directora artística, Graciela Guillén, Chelita, que le decimos con cariño, con sus asesores, su profesora Gloria Barrios, la ministra, lleguemos a la conclusión que sería muy interesante. Valladere es una obra muy interesante de que montamos hace dos años en Valle Nacional, pero en el tiempo de pandemia, ¿ya? Se hizo para la televisión, Canal 11, y como que nos quedó un poco picado, digamos, queríamos que, porque sabíamos que el público, el público que nos sigue, que nos admira, que tuviera oportunidad de ver en presencia, ¿no? Por el Valladere, por eso volvimos más ahorita a montar esa historia Valladere, que va a estar presentándose hoy y mañana entre 24. Sí hay todavía, tengo entendido que todavía quedan algunos boletos, ¿sí? Muy interesante, empezamos a las siete y media, está tres actos, muy interesante, buenos intérpretes, buenos jóvenes. La verdad que yo también me quedé, como lo dijiste muy bien, yo me quedé también maravillado ver nuevos jóvenes. Yo creo que este año, 52 años, está pasando algo excepcional en el Valle Nacional. Hay caras, rostros nuevos en el Valle Nacional, jóvenes que vienen. Están diferentes academias de la escuela, que son niñas jóvenes que tienen 13, 14, 15 años, y la Escuela Nacional de Danza con sus maravillosos muchachos que están apurando también. Sí, creo que está en la historia. Yo diría que a mí me gusta tanto también la historia. Sí, claro. Esta es la función que ha sido para mí fenomenal por los nuevos rostros del Valle Nacional de Panamá. De verdad que sí. Una historia muy cautivante, muy interesante, y sin expresar una sola palabra a través de la danza, son capaces de poder contar esa historia. Creo que eso es lo impresionante que más bien traduce muy bien lo que usted mencionaba al principio de la expresión y cómo esto es una forma efectiva de poder comunicar y de llevar todas esas historias. Sin hablar de la escenografía espectacular, del vestuario, y por supuesto la parte más importante en la danza, que es la coreografía, que dicho sea de paso, pues tengo que felicitarlo porque estuvo excepcional. Bueno, sin más, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Reiteramos esas felicitaciones a Valle Nacional de Panamá por estos 52 años. Algo que le gustaría decir aprovechando el espacio en conmemoración del aniversario del Valle Nacional de Panamá. Claro, como no. Primero agradecido por tener ese espacio. Yo creo que es importante cualquier espacio que nosotros podamos aprovechar para compartir nuestras experiencias. En ese sentido, el Valle Nacional, de verdad que estamos muy orgullosos, muy felices. Llegar hasta 52 años, cumplir los sueños de los grandes maestros que nos legaron ese gran sueño de seguir. Y sabemos que otros jóvenes, como bien decíamos, que vienen ahora son los que van a seguir. Estoy totalmente maravillado también por cómo el público nos ha recibido. Y ahora creo que tenemos más esperanza como que decir, wow, la ministra de Cultura, como es de danza, vamos a tener más oportunidades. Pero no, ella va a dar oportunidad a todo el mundo. Estoy seguro, como siempre ella habla. Simplemente digo, el amor es el primer amor. Así que yo sentimos esa esperanza, esa esperanza que el Valle Nacional va a seguir, va creciendo. Como todas las artes aquí en Panamá, estoy seguro que vamos a tener empuje por ese espacio de las artes que acabamos de inaugurar este año. Así que muchas gracias, muchas gracias por invitarnos y hacernos sentir que somos parte importante del desarrollo cultural de nuestro país, Panamá. Así es, un placer tenerlo acá con nosotros también. A usted, el señor D. Guarzapi, coreógrafo del Valle Nacional de Panamá. Reiteradas esas felicitaciones por sus 52 años de aniversario. Un abrazo, feliz fin de semana y, bueno, que siga la fiesta hoy y mañana en el Teatro Nacional. Gracias, gracias. Claro que sí. Gracias.